... Bienvenidas, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. El tema de la seguridad está instalado. El presidente de la República habló de eso en Antofagasta, Perla del Norte, que también es un foco de delincuencia bastante descontrolada, pero hay temas que empiezan a desaparecer en la agenda y no se habla de inmigración, cosa rara, porque como aquí en Santiago no ha pasado nada, supongo que será eso. Y además ocurrieron algunos incidentes en el Congreso. Vamos a conversar con el diputado Raúl Leyva, que nos damos la bienvenida. Sé que llegó, pero... llegó en helicóptero, no sé qué, pero venía en el camino, me dijeron... Pero llegamos, rápido. El héroe de mi pueblo era así. ¿A mí era usted? Tardaba, pero llegaba. Lo importante es eso. Oye, hay que saber llegar, dice por ahí. Sí, hay que llegar primero. Hay que saber llegar. Es decir, nos ponemos los boleros. Pero vamos a la contingencia del diputado Raúl Leyva. Usted es socialista, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, por eso lo hemos invitado, porque hoy ha estado instalado este tema. Pero obviamente no le puedo dejar de preguntar, ¿qué está pasando con la cabeza de algunos parlamentarios donde el gran invitado de hoy a la Mesa Paralela era Pancho Malo? Bueno, Alejandro Montoya... Lo invito a que hagamos el video para que si alguien no sabe, ahora lo va a saber. ¡Solubre! ¡Ándate! ¡Solubre! ¡Ándate! ¡Solubre! ¡Fuera! 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 El diputado, el anfitrión, el que invitó, el parlamentario, el dueño de casa, quería ser expulsado por las visitas. ¿Cómo leyeron eso los colegas ahí en el Congreso? Oye, buenas noches Alejandro. Mira, una vergüenza. Y nadie entiende nada. O sea, legitimar en el Congreso Nacional, donde entendemos que es donde hay que lograr acuerdos, hay que conversar y dialogar, aquellas personas que se han dedicado a funar permanentemente al Senado y a todo lo que se mueva, y que no tienen una arraigambre democrática, por decirlo menos, invitarlo a esa instancia, una instancia ya bien dudosa, digamos, una mesa paralela. Pero ese tipo de escándalos, primero yo quiero señalar a los vecinos que nos ven, a la ciudadanía, que no tiene nada que ver con el trabajo que se está desarrollando al interior del Congreso Nacional, no solo las comisiones, sino que algo tan importante como es este acuerdo que se pretende lograr entre las distintas fuerzas políticas. Esa es una vergüenza repudiable absolutamente, Alejandro. Pero para entrar al Congreso, estas personas tienen que tener invitación. ¿Por dónde salió la invitación? Bueno, hay que ver quién tiene la culpa, o el chancho al que le da la flecha. Claro, por eso le pregunto, ¿por qué esto ocurrió en el Senado? Para que la gente sepa, en el sector donde funciona el Senado, no la Cámara, en Santiago, no en Valparaíso. Entiendo que hubo una invitación que fue bastante polémica, se planteó ayer. De hecho, todos los comités de los senadores, de cada una de las bancadas de senadores, plantearon que no estaban de acuerdo con esto. Pero entiendo que el senador de Renovación Nacional, Juan Castro, los invitó. Juan Castro fue el que los invitó, personalmente, a participar de esta mesa. Sin perjuicio de lo cual, todos los comités del Senado, de todas las fuerzas políticas, manifestaron su... Reprobaban esta circunstancia, de hecho, hicieron hasta un comunicado público. No nos parece, Alejandro, de verdad, degrada lo que es el debate y claramente pone en cuestión frente a la ciudadanía, que es lo complejo, algo que ya está cuestionado. Siempre se cuestiona mucho el Congreso Nacional, los diputados, los senadores, los políticos en general. Y yo siempre trato de reivindicar, Alejandro, que independiente de estos casos, es mucha gente, y usted también lo sabe muy bien, de todos los sectores políticos que vea hace la pega. A veces, Alejandro, una declaración disonante por aparecer en un titular, un Twitter que me va a dar un par de likes, muchas veces se lleva todo el foco. Pero, de verdad, en el Congreso Nacional, hablo en particular de la Cámara de Diputados, de todos los sectores hay gente muy seria que trata de hacer un buen trabajo. Ahora, en este caso, los impactos son mediáticos, por cierto. Si nosotros recordamos la Convención Constituyente, le ocurrió lo mismo. La inmensa mayoría hizo un trabajo muy serio, y la verdad que se fue desfigurando, había interés que eso ocurriera por lo demás, y se amplificó. Pero, evidente que hubo unos cuantos protagonismos excéntricos, de mal gusto incluso, y que al final afectaron el prestigio de la Convención, y sesgó la lectura incluso de lo que se le propuso al país. Por lo tanto, lo que pueda estar pasando en el Congreso, si los propios parlamentarios se prestan para invitar a gente que va a ir a dar este espectáculo, me parece que es un autogol. Bueno, en eso hay que tener mucho cuidado, y particularmente, como dice usted Alejandro, aquí hubo un senador que solicitó a título personal, y en su calidad de tal, invitó a esta mesa paralela, pero que no corresponde bajo ningún respecto. Yo creo que horadar el nido, muchas veces complica mucho más que el trabajo que se realiza, y por consiguiente, invitar a estas personas a una instancia, a esta naturaleza, yo creo que desprestigia, no solo la política, sino también los acuerdos que se pretenden buscar, y por eso me gustaría hacer, dejar fehacientemente establecido, que esto no es la mesa que se está trabajando en materia constitucional, sino que es una mesa, entre comillas, paralela, que algunos están desarrollando. Ahora, hubo una versión que decía que a esta mesa paralela estaban los amarillos por Chile, o el movimiento amarillos por Chile, entiendo que ellos están en la mesa formal. Ellos están en la mesa formal, la representación parlamentaria que ellos tienen es a través de Andrés Joanet, que es diputado de la novena región, una persona muy seria además, podemos tener muchas diferencias, pero es un parlamentario que hace el trabajo y es muy serio, y que obviamente no se va a prestar por una tontera de esta naturaleza. La idea de esta mesa, que sea lo más amplia posible, en donde todos los partidos políticos que tengan representación parlamentaria y también los movimientos participen. ¿Qué pasó con el Partido de la Gente? Ellos son los que están reclamando más y son los grandes creadores de esta mesa paralela. Eso es lo que uno no entiende, porque ellos están trabajando también en la mesa formal, ellos tienen una bancada bastante amplia con independientes que vienen también de republicanos, del PRI, perdón, de Evópolis, están trabajando, pero lo importante es aunar, y hay algo, Alejandro, que yo siempre pretendo reivindicar, y es parte de nuestro trabajo, es que hay que volver a respetarse, hay que respetar no solo con tolerancia al rival, sino que efectivamente tenemos que respetar nuestro propio cargo. Y circunstancias como esta, vividas hoy día en el Congreso de Santiago, en esta mesa paralela, justamente nos reivindican la buena política. Sí, además crea la imagen de que no se está llegando a acuerdos, que se está dispersando. Y hay mucha gente que está empeñada en eso, así como, en mi opinión, un parco que dice usted, se saboteaba la convención y se tomaban algunas formas excéntricas, por decir lo menos, y está bien, pero también se valen de esto para decir, mire, si nunca llegan a acuerdos. Y eso no es cierto, porque todas las fuerzas políticas están trabajando en eso. Quiero pasarlo a materia que le pedí, y lo invité especialmente, ¿no?, en su rol de presidente de la Comisión de Seguridad. Anoche aquí la diputada Alejandra Plasencia, también de la Comisión de Seguridad, dijo que en el gobierno Piñera no se había invertido realmente recursos nuevos en materia de seguridad, que era más de lo mismo, y que desligaban sus responsabilidades, porque como que es del actual gobierno que lleva siete meses, y si sacamos cuenta de los últimos doce años, la derecha ha gobernado ocho, literalmente. Por cierto. Entonces la pregunta es, ¿de verdad recibieron este sector seguridad en muy malas condiciones? Yo creo que sí, Alejandro, en pésimas condiciones. Y la respuesta justamente a eso es lo que señala el presupuesto nacional. Obviamente el aumento de un 4,4%, a diferencia de los años anteriores, en donde no subió ni un peso. Porque no basta en política, y sobre todo en materia de seguridad, que hay que ser extremadamente serio, solo hacer declaraciones, sino que efectivamente eso tiene que demostrarse. Y lo que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric, estuvimos con el subsecretario Manuel Monsalve, analizando las distintas partidas de presupuesto, justamente tiene ese objetivo. Darle a la seguridad el rol que toda la ciudadanía transversalmente le está entregando, y que hay que abordarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, y ese 4,4% obviamente habla de eso. Algo tan fundamental como renovar el parque automotriz, que estaba obsoleto. De carabineros. De carabineros Alejandro, y la idea es poder renovarlo totalmente entre los próximos cuatro años, y por eso solo el año 2023 van a ver del orden, me voy un poco en la cifra, de 1.050 nuevos vehículos. Porque, ¿qué nos dice la gente? Oye, tengo un problema y carabineros no llega. Bueno, parte de eso se explica, porque efectivamente hay un déficit importante en el parque vehicular de carabineros, que a través de este presupuesto que esperamos aprobar, se van a poder comprar esos vehículos. Hay que poner ojo en las licitaciones, porque uno de los problemas que tenemos en Chile, que cuando las instituciones son demasiado autónomas, toman malas decisiones a veces, por distintas razones, voy a entrar aquí y agregar más, todos me entienden, y eso hace que al final el personal de carabineros, el que sale a la calle a proteger a la gente, sale en muy precarias condiciones. Bueno, esto lo estamos viendo hace mucho tiempo. Tan importante es eso, yo fui alcalde en Talagante, y uno siempre se crea alcalde además, no deja de serlo, porque está muy arraigado en provincias. Pero efectivamente sucede eso. Y para poder revertir o prevenir esa circunstancia, en el presupuesto nacional, estos recursos van a ser administrados por el Ministerio del Interior, no directamente por la institución. Nosotros somos unos convencidos que tiene que haber un adecuado control por oposición, y efectivamente en estas materias tan sensibles por lo demás, tiene que haber un control efectivo y mayor transparencia a través del mercado público y todas las instancias. Así que hay un programa de ejecución presupuestaria que va a ejecutar, valga la redundancia, el Ministerio del Interior. Ahora, uno de los temas siempre es falta de recursos materiales, pero yo creo que es evidente ante los ojos del país que nosotros estamos asistiendo a lo que es nuevo en Chile, y que se viene ya, yo diría, los últimos 10 años, y se fue enredando, metiendo, casi silenciosamente, que es el crimen organizado, donde evidentemente que están actuando mafias extranjeras. No quiero echarle la culpa a los extranjeros porque también hay chilenos. Por cierto. Pero evidente que es otro tipo, porque son más violentos los delitos, y además son distintos a lo que estábamos acostumbrados nosotros, y yo creo que la policía queda muy descolocada. Es decir, no ha habido una actualización en función de la preparación del personal policial, de los propios jueces, de los propios fiscales, para combatir delitos que son inéditos. Y entonces resultan difíciles de pillar, y con las normas nuestras, están siendo percibidos como que Chile es un país vulnerable, donde es fácil hacer negocios para el crimen organizado. ¿Cómo revertimos eso que es un dato que está ocurriendo ante los ojos de todos nosotros? Bueno, ahí tenemos un problema grave, y me gustaría distinguir en dos temas, Alejandro. Siempre los temas de seguridad son polémicos, pero a mí me gustaría distinguir entre las materias propias de orden público, en donde muchas veces podemos tener batices distintos en cómo lo enfrentamos, porque es muy distinto atacar las problemáticas de orden público con las de seguridad ciudadana. En materia de orden público podemos tener muchas diferencias, todas legítimas, por cierto. Pero en materia de seguridad ciudadana creo yo que no hay dos voces en nuestro país. El presidente Boric lo plantó, aquí no queremos delincuentes, sean de la nacionalidad que sean, y quien agreda a un carabinero, como sucedió en Puerto Montt, efectivamente tiene que ser debidamente expulsado del país. Y eso es un golpe de autoridad muy importante que da el presidente Gabriel Boric. Y lo mismo solicitando las condenas más gravosas para los autores del crimen del sargento Retamano hoy día. Entonces, distinguiendo esas dos cosas, yo creo que hay consenso en que debemos ser capaces de mejorar la persecución criminal, sobre todo en materia de narcotráfico y crimen organizado. Y usted dice muy bien, Alejandro, que efectivamente el fenómeno criminológico varió. Hoy día tenemos formas de comisión de delitos muy distintas. Y eso requiere algo que es fundamental, que es fortalecer el rol de las policías, amparar el trabajo de las policías y particularmente de carabineros en contra del crimen organizado. Pero eso requiere también mucha estrategia, mucho trabajo. Antes de entrar a detalle, una cosa que anunció Antofagasta, y que a la gente del norte le empieza a hacer que cae más sentido, es que hay demasiada migración irregular. Y dijo, si no se regularizan, se les van a expulsar. Eso es bueno. ¿Eso es un consenso de todos los sectores? Eso es un consenso de todos los sectores. Pueden haber ciertas regambres, porque lo que plantea el presidente Alejandro es que no queremos migración irregular. Hay que regularizarla, por eso la ley, y se han tomado ciertas medidas. Pero no queremos delincuentes de ninguna especie. Y eso es importante. Porque muchas veces, algunos también interesadamente, meten a este baúl a todos los extranjeros. Hay muy buenos extranjeros en Chile. Pero aquellos que delinquen, hay que den malo firme con ellos, también con los chilenos, que son iguales de delincuentes. Entonces, en este presupuesto que nos propone el gobierno para ejecutar el año 2023, hay algo muy importante que dice relación también con su natal Antofagasta y la problemática que se vive en el norte, que es la permeabilidad de las fronteras. Yo soy un convencido, Alejandro, que es deber del Estado, y de este gobierno en particular, que ejerce la autoridad en el Estado, recuperar el control de su territorio. Lo hemos perdido. No solo en la permeabilidad de las fronteras, en la macro zona norte, la problemática es gravísima. Así nos plantean incluso los propios compañeros, diputados y todas las autoridades. Y se debe recuperar ese control, al igual que el control de ciertos barros, de ciertas ciudades donde no hubo Estado. Bueno, eso es un trabajo importante que hay que realizar, el gobierno del presidente Boric lleva siete meses, nosotros desde el punto de vista legislativo, no solo vamos a fiscalizar, sino que apoyar ese trabajo. Y en la partida del presupuesto 2023 viene algo muy importante, porque así como entran de manera irregular, lo importante es que no vuelvan a entrar cuando los expulsamos. Y hay muchos recursos, Alejandro, en registro biométrico que viene en el presupuesto 2023, para efectivamente tener comunicación. Ahí hay varios proyectos de ley, Alejandro, porque cuando delinca un extranjero primero, usted no sabe cuál es su prontuario anterior de los países de origen. La intangible conducta anterior. Y como la irrepustible conducta anterior, como dice usted, es un atenuante, que también se considera el momento de fijar alguna medida cautelar en contra de un delincuente, alguien que proviene, nunca me gusta nombrar países, pero proviene de otro país, aquí es una blanca paloma, y no lo es. Y muchas veces la interconectividad que existe entre nuestro país, y países vecinos donde vienen las corrientes migratorias no existe, no corresponde calificarlos. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros? Es que hay un proyecto de ley que estamos tramitando, es que la irrepustible conducta anterior debe acreditarse. Me explico. Cualquier chileno que delinque, usted se sale, saca su extracto de filación, su certificado antecedente, y ahí le aparece. Bueno, si hay un extranjero que ha ingresado de manera irregular al país, bueno, él tiene que acreditar la irrepustible conducta anterior. Sobre ese tema, quiero hacer una sola consulta. Cuando uno pasa frente a oficinas de extranjería, ve colas de cuadras y cuadras y cuadras. Mire, regularizar para un extranjero puede costar años, aunque quieran, aunque vayan. También hay que hacerse una autocrítica de que nuestra atención al tema migratorio en Chile ha sido deplorable. En el norte, no le tengo que decir, pero acá en Santiago lo he visto también. Bueno, es un problema grave, Alejandro. Hay que hacer una autocrítica también a las corrientes migratorias, que no se le puso de atajo en su oportunidad, y hoy día estamos viviendo las consecuencias. Se le fue a invitar. O sea, fuimos a decir, vengan para acá, que vienen todos. Y ahí no hay un control. Y ahí yo quiero también distinguir, Alejandro, hay extranjeros que son un real aporte a nuestro país. Es gente también que estaba muy carenciada en su país y vio en Chile una tremenda oportunidad. Sin embargo, también, en esas mismas corrientes, posteriormente llegaron mucha gente delincuente. ¿Y quién nos ha cambiado? Es que la forma de... Percibieron la vulnerabilidad de los propios migrantes que quedan a su suerte, y por lo tanto los primeros explotados fueron los propios migrantes por mafias de migrantes. Ese es el problema. Quiero recordarle que en Antofagasta, si no fuera por los médicos extranjeros, lo he dicho varias veces en televisión, porque lo constato, lo digo, si no hubiese sido por un médico extranjero, la pandemia nos barre. Por cierto. Porque más de la mitad de las horas médicas la atiende el médico extranjero. En el sistema público. Ahí tiene usted un aporte valioso a los extranjeros. Y como también es bueno, nosotros tenemos que saber controlar también lo malo. Hay problemas con nacionalidades también. Por ejemplo, yo no he escuchado a mucha gente criticar haitianos. No. Pero hay otras nacionalidades que sí lo he escuchado. Pero no mencionar y decir, oh Dios. Pero también hay una cierta imagen de que es en general. Y tiene que ver mucho con las culturas de los países de origen. Quizás también hay que ponerle más fineza al análisis. Son culturas distintas. Son culturas, obviamente, algunos mucho más distendidas a lo que éramos los chilenos. Pero lo que sí, no puedan haber dos opiniones. Que aquel extranjero que ingresa de manera irregular, que delinque, porque también hagamos los cargos de eso, hoy día el fenómeno delictual cambió. Hoy día no existen códigos en materia de delincuencia. Como sí, muchos años atrás existían. Hoy día, además, estas bandas organizadas que hay que combatir, el gobierno del presidente Boric va a ser el primero, y lo conversábamos con el subsecretario Monsalve, que va a establecer una política criminal, de persecución criminal, para que esté claramente establecido estos temas, porque muchas veces la violencia de este tipo de delitos ya no tiene. Antes usted podía categorizar a los delincuentes dependiendo de los temas a los cuales se dedicaban. Existían los monreros, los que hacían, ¿te fijas? Hoy día es como un retail de la delincuencia. Usted bien planteaba, estos migrantes irregulares que muchas veces oficiaban de coyote, hoy día se dedican al narcotráfico, al sicariato, al rubro. Y eso hay que combatirlo, Alejandro. Esto me lo dijo un gendarme, no lo voy a citar por razones obvios, pero me decía, mire, una cosa que a él le llamaba la atención, dice, antiguamente había los choros en la cárcel, que dirigían toda la cárcel por dentro, pero ahora son extranjeros, y estos choros antiguos chilenos, son los mocitos de estos grupos extranjeros, porque además actúan, y son dirigidos desde la cárcel, con grupos que están fuera de la cárcel, y van a ver a las familias de los propios reos chilenos, amenazan a las familias, y por lo tanto lo tienen a su subordinación, y aún más, lo obligan a participar de delitos, que insisto, se están digitando desde el interior de las cárceles. ¿Cómo ponemos atajo a eso? Bueno, usted ha tocado un tema muy sensible, y que nadie le pone coto, Alejandro, porque son medidas de mediano y largo plazo, que dentro, incluso de un periodo parlamentario o presidencial, nos alcanzan a ejecutar, que es el tema carcelario. La realidad que hoy vivimos al interior de las cárceles, es la réplica de lo que sucede fuera, un desorden absoluto, un irrespeto total por la autoridad, y como usted bien señala, otro tipo de delincuencia. Bueno, eso hay que atacarlo. Estuvimos nosotros con fiscales italianos, como combatieron a los grandes grupos narcos, u organizados, la mafia italiana. Uno muchas veces recuerda a la mafia italiana, ellos decían, no, el padre... Hoy día, la mafia internacional, esos mafiosos, hoy día, sus hijos estudian en las mejores universidades, y se dedican al lavado de dinero y al narcotráfico. Los grandes narcotraficantes nunca tocan la droga, sino que solo lo dirigen. Por eso hay dos cosas muy importantes, ir detrás de la plata, la línea de los recursos del lavado de dinero en nuestro país, y por eso en este presupuesto, vienen mayores recursos para la unidad de análisis financiero. Efectivamente, ¿dónde va la plata y dónde se lava en nuestro país? Y otro tema muy importante que nos... Estamos conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, don Raúl Leiva, exalcalde, así que lo vio como alcalde este problema, y ahora lo ve como diputado. Diputado Leiva, quedamos en el tema sobre la necesidad de una suerte de acuerdo nacional. Se está hablando de un acuerdo nacional para combatir el crimen, y obviamente es el crimen grande, el crimen organizado. ¿Qué fundamentos podría tener? ¿Qué señales tendría que dar este gran acuerdo? Porque, entre paréntesis, nuestros planes datan de hace 20 años atrás. Estamos atrasados más de 20 años en actualizar estos planes. Bueno, es que estamos combatiendo una delincuencia, como hablábamos, que es nueva, mucho más violenta, que no respeta ningún tipo de códigos, con las herramientas que teníamos muchos años atrás. Por eso, el establecimiento de una nueva política de persecución criminal es muy importante. Y por eso le decía que hay ciertos temas en los cuales uno puede tener matices, que es orden público, pero hay uno en el cual debe existir un consenso, y yo creo que lo hay, Alejandro. La izquierda, yo soy socialista, debe asumir sin complejo la seguridad. Porque efectivamente, para el ejercicio de todos los derechos que nosotros queremos ejercer y modificar, se requiere un Estado de Derecho fuerte y se quiere paz, y se quiere tranquilidad y seguridad. El ejercicio democrático descansa en la seguridad. Y por eso nos parece importante y relevante que exista un acuerdo en materia de persecución criminal que fortalezca el rol de las policías y establezca un combate claro y concreto contra el crimen organizado y el narcotráfico. Venga de donde venga. Claramente también conversábamos, hay bandas internacionales que se están asentando en el país, deben existir muchos mayores recursos, Alejandro. Nosotros dejamos de ser un pasaíso de la droga porque efectivamente hoy día se está consumiendo droga en Chile y ahí hay que acentuar. Y lo importante es que la ley de drogas, la ley 20.000, permite una serie de técnicas investigativas especiales. ¿Vale? De interceptar señales telefónicas que hoy día están circuncritas únicamente al narcotráfico. Pero esas mismas técnicas especiales deben aplicarse a otro tipo de delitos de crimen organizado y eso esperamos se apruebe luego en el Senado, Alejandro, para entregar mayores herramientas a las policías. Aquí se requiere mucho más inteligencia, se requiere mucho más trabajo. Usted planteaba muy bien el tema de los recursos y los comisos que él lo administra y cómo se hace. Y eso es un desafío de Estado. ¿Vuelvo a insistir? El otro tema... Perdóneme, introducir un tema de elementos. El tema también es una cierta obsolescencia de los sistemas policiales. Una cultura policial, nuestra anacrónica, que tiene poco que ver con la tecnología, cuyo personal, no niego su idoneidad ética, creo que es gente sana que llega en salvo excepciones, pero quedan muy como ingenuos frente a todo el aparataje tecnológico que tienen las mafias. Por ejemplo, en Europa hay dispositivos que llevan los vehículos policiales cuando andan en la calle y no es que tengan que enchufar ahí y calcular la patente, sino que pasan por el lado y les dicen si ese auto está robado. Pero en segundo... Bueno, se dio muchas veces y se anunciaron en el gobierno anterior estos famosos portales lectores de patentes. Bueno, se ven muy bien los portales de patentes, pero no están interconectados entre sí con la base de datos del registro civil. Ahí hay mucho que hacer. En la última modificación que hicimos en la legislatura anterior respecto de los portonazos y del robo de vehículos, se estableció que las concesionarias tienen la obligación de informar todos aquellos vehículos que venían con patentes robadas porque se agilizó a través del servicio en cargo de búsqueda de vehículos de carabineros que este tema fuera mucho más ágil. Y eso falta. Falta mayor disposición, falta generar acuerdos, fortalecer a nuestros policías. Usted bien decía, Alejandro, la gran mayoría, la inmensa mayoría, estamos deslegitimados por muchos temas, las policías por el tema del Paco Gay, 28 mil millones, olvídate, es un tema completo. Pero quienes andan en la calle son carabineros que hacen el trabajo y hay que fortalecer a sus carabineros. Y protegerlos más cuando se agredió. En este paréntesis me llamó la atención que la familia del sargento asesinado por un delincuente, esto no fue un incidente social o político de protesta, sino que fue claramente un delincuente que con 24 años tenía un currículum de este porte y no sé cómo andaba en la calle. Ese es otro de los temas que la gente se pregunta, bueno, ¿qué diablos pasa? Pero la familia se negó a que llegara gente de gobierno a participar en el funeral por estimar de alguna manera como que la autoridad los ha abandonado. Ese sentimiento que refleja una familia que tiene un muerto es probable que esté pasando al interior también de las instituciones policiales. ¿Cómo vamos a manejar una aparente tendencia a desconfiar del policía y de la familia del policía de las autoridades políticas? Mire, ahí pasan dos fenómenos, Alejandro. Un tema es la deslegitimación natural que existió producto del fraude en Carabineros y luego en el conflicto social, obviamente los abusos y violaciones de derechos humanos en Carabineros. Y eso hay que dejarlo sentado. Y esa es una realidad. Y debemos hacernos cargo de esa realidad. Pero en materia de delincuencia y persecución del crimen, de la delincuencia pura y dura, no hay dos opiniones. Hay que fortalecer el doble de las policías. Hay que dotarlos de mayores, no sé si atribuciones, pero legitimarlos en su actuar policial. Aquí también se dan dos fenómenos. Esa deslegitimación que fue compleja y que fue causa también de propios funcionarios de la institución. Lo que nosotros debemos hacer hoy día y se está haciendo es una reforma estructural a las policías a través de un acuerdo. ¿Esto está funcionando o está en la idea todavía? Funciona y funciona muy bien, Alejandro, porque, como usted bien decía, lo señalamos primero de los migrantes, lo vimos por el tema de la convención. Hay gente que parece que le conviene generar un clima de inseguridad, de establecer o dividir a los chilenos entre buenos y malos. Y muchas veces, algunos, no pocos medios de comunicación, insisten en eso. No hay dos opiniones en el Congreso Nacional, que es la representación política que existe en nuestro país, que hay que combatir y que hay que ser duros contra la delincuencia. Ya hay que estar ahí. También es labor nuestra entregar. Por eso esta comisión de reforma a las policías va por muy buen pie y también, Alejandro, en el Senado se encuentra en segundo trámite la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que yo creo que es la piedra angular, porque nosotros en materia de seguridad, Alejandro, debemos tratarlo como sentido Estado. ¿Tiene fecha? Tiene urgencia, se está discutiendo en particular hoy día y tiene que haber un Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio del Interior no puede estar a cargo de toda la problemática política de interior y también de la seguridad. Nosotros entendemos que, y ese es el objetivo del proyecto, fue producto de una comisión bicameral que tuvimos en la legislatura anterior, de que tiene que existir un Ministerio de Seguridad Pública que establezca políticas de mediano y largo plazo, independiente de los énfasis que le dé el gobierno. Pero en nuestro país, como sucede en los países más desarrollados, producto también del avance criminal, tiene que haber una política en materia de seguridad pública que sea una política de Estado. Así como... Hay una cierta tendencia, perdón, dentro de los parlamentarios. Cuando ocurren hechos muy visibles, de alto impacto, de inmediato empiezan a surgir iniciativas sueltas. Entonces uno dice que hay que aumentar las penas por agredir a la policía. Yo no veo por qué hay que aumentar las penas cuando era de sentido común que eso debería ser drásticamente sancionado. ¿Por qué tiene que haber una ley particular que diga que si le pegaron tres palos son tantos y si le pegaron cuatro es tanto? O sea, también nos refugiamos mucho en el formalismo. Y por otro lado hay una propuesta incluso de decir que hay que simplificar los procedimientos y protocolos para el uso del arma de fuego. Yo entiendo que se ha aplicado muy bien y todos conocimos el caso de un carabinero en la Alameda agredido por un grupo de muchachones que iban con otra intención, probablemente ni siquiera eran delincuentes, pero el carabinero tuvo que sacar el arma para defenderse porque lo estaban agrediendo de manera brutal. Eso estuvo bien. Ahora, la pregunta es ¿hasta qué punto aumenta la discrecionalidad? Porque también hemos tenido lo otro. Por cierto. Bueno, ahí un par de puntos Alejandro que es importante señalar. Se requiere un ministerio de seguridad pública no solo para establecer políticas de mediano y largo plazo sino que efectivamente para que no existan medidas cortoplacistas porque cuando suceden incidentes muy lamentables y repudiables por todos hay algunos que tratan de sacar provecho político de la coyuntura y empezamos a hacer declaraciones disonantes y sacamos proyectos de ley de inmediato y también así como tenemos una problemática en el orden social y también delincuencial muchas veces la tentación del populismo en materia legislativa es muy compleja. Por eso Alejandro la seguridad tiene que ser un tema de Estado al igual que es las relaciones exteriores de nuestro país. Tienen que seguir una línea y apoyados por todos y por eso hay que ser riguroso. Hoy día se propone por ejemplo yo no comparto que la proporcionalidad en el uso de la fuerza debe cambiarse entre comillas por la razonabilidad. Hoy día existen protocolos hoy día y eso quiero dejar súper sentado en el caso del homicidio de este carabinero las penas son las más altas que existen llegan a presidio perpetuo hay algunas que llegan hasta presidio perpetuo cualificado el problema lo tenemos en la persecución criminal como condenamos tenemos problemas también en tribunales y eso también tenemos que hacernos cargo también muy antiguo con poca tecnología y capacitación pero hay que ser capaces de ser muy claros y enfáticos en la seriedad y responsabilidad de estos temas y también hacernos cargo de los problemas porque hoy día Alejandro frente lo vimos en Puerto Montt respecto del ataque a carabineros en la proporcionalidad de la fuerza hoy día existen dos alternativas y disculpen lo brutal de mi término pero carabineros se defiende ¿cómo? se defiende con un lumazo ya no existe no con un balazo alternativas intermedias de uso de la fuerza no existen como si existen en otros países y tenemos que hacernos cargo de eso eso es desde el punto de vista operativo también debemos ser capaces de entregarle debidamente resguardado por eso es importante la subordinación de carabineros al poder civil a través del ministerio de seguridad pública para que no gocen de tanta autonomía sino que haya un compliance público un control por oposición permanente y eso es importante pero debemos dotar a las policías de mayores de este velo de legitimidad en el trabajo que es tarea de todos hacerlo y muchas veces sectores de derecha proponiendo estas alternativas lo único que hacen es enredar más la cosa y no clarificar que en seguridad hay que trabajar y que requerimos de todas maneras a las policías que como bien señalamos también requieren modificaciones estructurales pero tenemos que legitimarlo nadie te va a solucionar discúlpeme que salga un poco pero un presidente que dijo se les acabó la puerta giratoria y sabe cuál es el problema nuestro país la gente le creyó la gente votó por el presidente y cuando no lo cumplió no me lo diga porque me trae recuerdo pero Alejandro ahí estuvimos apoyándolo se sintió frustrada porque la gente le han mentido mucho en nuestro país entonces en estos temas que son tan sensibles hay que ser particularmente riguroso y muy serio y responsable diputado le tengo que agradecer la venida sé que además está lleno de compromisos y nos dio su tiempo Raúl Leiva diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja muchísimas gracias muchas gracias bueno los hackeos a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas de varios países de Sudamérica e incluso de la parte norteamérica pero latinoamericana sigue causando ciertos escándalos y dejando en evidencia serios problemas a raíz de los contenidos de los mismos y ahora ocurre que CIPER Chile ha hecho nuevas investigaciones de estos documentos y ha encontrado la pista Chile pero en Colombia porque es importante porque Colombia es el país aliado militar más estrecho de Estados Unidos y la influencia de Estados Unidos en América se produce a través de Colombia sobre todo en materia de seguridad y asesoría militar en consecuencia lo que los colombianos digan los servicios de inteligencia colombianos sobre otros países y otras fuerzas armadas hay que tomarlo en cuenta la historia demuestra que no hay que ser ingenuo tenemos invitado Nicolás Sepúlveda uno de los periodistas que está trabajando en CIPER estos temas y te quería consultar porque aparece Chile tú pusiste la palabra y llegó una enorme cantidad de información que de paso evidencia la desconfianza de los altos mandos militares en América Latina con las izquierdas o sea el trauma de la guerra fría sigue vivo pero vamos por parte estos documentos que han encontrado y que habla de cómo ellos estaban percibiendo la situación política en Chile ¿qué conclusiones se va sacando de tanto documento? ¿cómo está Alejandro? si nosotros miramos esos documentos y si uno lo pone en una línea de tiempo lo que nos aparece es que había mucha preocupación de los colombianos primero por la revuelta social estallido social de octubre Chile hay mucho informe de eso recordemos que Colombia poco después de Chile tuvo su propio estallido social durante el gobierno anterior de Duque después Perú exactamente hay análisis de eso y también después análisis político de la inteligencia colombiana no solo del ejército sino también de la DNI que es como la ANI chilena la DNI colombiana análisis respecto a la situación política chilena y en ese análisis se plantea la eventual llegada de Boric al gobierno son documentos de 2021 como riesgosa para Colombia ¿no? en el sentido de que podía ellos estaban muy preocupados de que el triunfo de Boric en la elección presidencial del año pasado modificara la correlación de fuerzas en el continente ¿no? gobiernos de centro izquierda frente al gobierno de derecha de Colombia claro recordemos que el gobierno anterior de Colombia Duque junto al gobierno de Sebastián Piñera en Chile lideraban de cierta manera un bloque de derecha en la región ¿no? entonces ellos veían que eso podía cambiar y temían también respecto a la economía porque por ejemplo analizaban que el programa de Gabriel Boric tenía un acento verde y las principales exportaciones de Colombia a Chile son petróleo y carbón según esos análisis y es exactamente el principal los productos que nos portan energía y Boric tiene la teoría de las energías renovables no convencionales hidrógeno verde entre otras también además de solar eólica y evidentemente que ahí había un interés práctico por lo tanto explica pero revela muchas más cosas porque el tenor del análisis es una suerte de prejuicio contra los candidatos de izquierda en América y en particular de Chile en este escenario nosotros tenemos antecedentes anteriores por ejemplo ¿no es nuevo? ¿te acuerdas el viaje de Piñera Alamán y Espina a Colombia bajo gobiernos anteriores colombianos también de derecha Álvaro Uribe? es cuando bueno se planteó en su minuto que supuestamente había una influencia de la FARC con el movimiento mapuche bueno eso fue a construir la tesis claro hay un nosotros además del reportaje que publicamos ahora sobre Colombia los documentos que hay sobre Boric y Chile también hemos publicado respecto a lo que hay en Perú al hackeo en Perú recordemos que este hackeo del grupo de hackers Huacamaya fue en cinco países México, El Salvador Colombia, Perú y Chile en el caso chileno también nosotros hemos publicado algunas cosas y si uno mira esas distintas bases de datos hay un patrón común y efectivamente hay un sesgo antiizquierda en las fuerzas armadas latinoamericanas recordemos que en el caso de Chile los documentos de monitoreo de inteligencia del ejército eran a gente que organizaba ollas comunes también a grupos violentos pero mucho movimiento social también un grupo ambientalista en el caso de Colombia y México lo mismo en México ahora se supo que estaban usando este software Pegasus que es un software israelí que hackea los celulares y espiaban a defensores de derechos humanos etcétera eso es una realidad y en el caso de Colombia efectivamente en estos análisis políticos sobre Chile se planteaba que Boric tenía un riesgo pero que también era un riesgo en menor medida dice el documento Yarna Proboste candidata a la democracia cristiana ellos se identifican como de centro izquierda y el candidato favorito a la inteligencia colombiana era Sebastián Sichel eso es lo que se plantea en los documentos que a Colombia era la continuidad de Piñera la continuidad de Piñera exacto que era aliado de Colombia en estas operaciones porque incluso estaba más cercano que con Bolsonaro que un personaje un poquito más o sea los gobiernos de Colombia y Chile hicieron la gente se recordará tú también esta performance en Cúcuta cuando intentaron ingresar ayuda a Venezuela hicieron un concierto en la frontera fue también el presidente de Paraguay pero Piñera y Duque eran los presidentes que estaban protagonizando ese evento había una alianza bien estrecha ahí en Trambo y donde Piñera anunció que las puertas de Chile estaban abiertas a todos los migrantes que quieran venir a conocer la prosperidad de nuestro país y todavía lo estamos tratando de frenar ahora en la frontera porque no hayamos que hacer errores que se cometen de política exterior cuando se transforma la política exterior en factor político ahora estos documentos que están circulando habla también de apreciaciones sobre las debilidades de Chile en muchas materias por ejemplo cuidar sus recursos naturales usted tú encontraste ahí sobre por ejemplo el tema pesquero hay un efectivamente son documentos que comparte la inteligencia colombiana con sus pares de Estados Unidos tú lo decías efectivamente Colombia es el socio estratégico de Estados Unidos en Latinoamérica y el 2020 hubo una alerta en todo el continente por una enorme flota pesquera china había cerca de 300 embarcaciones en su momento en CIPER publicamos algo de eso recorriendo las costas desde Colombia Ecuador Perú Chile y también por el lado del Atlántico en Argentina varios de esos barcos ejercen la pesca ilegal y efectivamente lo que nosotros reporteamos en su minuto es que Chile no estaba preparado por ejemplo hay muchos parques de conservación parques marinos pero no hay planes de cómo se va a administrar y cómo se va a fiscalizar esas aguas entonces efectivamente se habían detectado por ejemplo en estos informes en Colombia aparecen que la armada ecuatoriana ese año había detectado alrededor de Islas Galápagos a barcos chinos pescando ilegalmente con 300 toneladas de un tuburón que estaba en peligro de extinción bueno y en Chile particularmente en la zona norte de Chile también alertan la incapacidad de Chile de proteger sus costas la costa de Chile además es inmensa y estas son flotas gigantes China este informe que nosotros miramos habla de que en total en todo el mundo hay 17.000 barcos pesqueros chinos que se dedican varios de ellos a ejercer la pesca ilegal tienen toda una infraestructura donde hay barcos que solo se dedican a recargarles combustible pueden estar dos años en alta mar sin regalar en ningún puerto porque también entregan las cargas y también hay organismos de derecho humano han puesto el ojo porque hay condiciones de esclavitud en términos laborales se han registrado asesinatos bueno y esa situación de estos barcos pesqueros chinos aparece también en los informes y algo que nos llamó la atención es que la costa norte de Chile justamente aparece como una de las zonas en el mundo donde esta pesca ilegal sería más intensa entre el sur de Perú y el norte de Chile bueno esto es la frontera que fue disputada en la Haya por defendiendo la soberanía en esta zona limítrofe con Perú el presidente Piñera en esa misma época cambió la política exterior habló de las cuerdas separadas negocios una cosa conflictos otra mientras hacía negocios él personalmente en Perú en el sector pesquero eso pasó pero aquí nadie lo pescó oye el otro tema que quiero detenerme un poco más tiene que ver con la geopolítica mundial que revela estos documentos por ejemplo lo que pasó con la movilización social en Chile luego en Colombia luego en Perú ellos lo ven como parte de un plan se levanta la tesis de un plan incluso miran a Brasil como que por ahí en el foro de Sao Paulo habría una suerte de articulación muestran algún documento que dé evidencia de aquello o es una mera especulación es una hipótesis nosotros en el reportaje decimos que no hay ninguna prueba de aquello pero no es algo raro yo me acordaba que cuando durante el estallido social chileno nosotros hicimos altas publicaciones me tocó dar una entrevista una vez a una radio de Panamá una radio de alta sintonía en Panamá y el conductor me daba como un hecho me preguntaba ¿qué le expresa a usted en la injerencia del foro de Sao Paulo en las protestas? decía mira no hay ninguna prueba de eso son versiones que andan circulando entre las derechas digamos del continente y acá efectivamente los documentos que nosotros vimos es un documento catalogado como ultra secreto de la inteligencia militar colombiana se plantea que hay patrones comunes entre las protestas de Chile, Colombia y Perú pero son cosas bastante básicas plantea por ejemplo la gente lo puede leer en sí pero adjuntamos el documento completo dice las protestas todas parten por una necesidad material o económica de la población bueno es obvio pero eso claro podría ser la protesta en cualquier parte del mundo digamos se plantea que luego las protestas pacíficas derivan en protestas violentas tampoco es algo que uno pueda decir que raro que es digamos que escalen los estallidos sociales son violentos lo que vimos en Hong Kong por ejemplo hace poco también que se yo hacen un análisis de ese tipo y mencionan el foro de Sao Paulo pero el análisis que hacen en Colombia es a partir de su situación particular Colombia es un país que lleva más de 50 años de enfrentamiento armado con guerrillas de izquierda también guerrillas de derecha y ahora también otros grupos criminales como el clan del Golfo entonces plantean que hay una estrategia de la izquierda armada de potenciar los movimientos y las protestas sociales para derribar gobierno y para instalar sus tesis digamos pero no se entrega ninguna prueba pero ese es el análisis que hacían desde esa óptica la inteligencia militar colombiana estaba mirando lo que estaba pasando en Chile y en el continente con estas protestas sociales de descontento ahora eso es como una especie de sospecha ¿no es cierto? una hipótesis de conflicto que no necesariamente tiene bases reales pero es un supuesto sobre el cual muchas veces se funciona en la fuerza armada considerando que eso pudiera eventualmente ser una realidad pero nosotros tuvimos perdón Alejandro quería que claro en Chile recordemos que hubo informes de inteligencia militar en su minuto para el estallido social que le decían a Piñera que habían activistas venezolanos y rusos eso se llegó a publicar en el Mercurio que eran agentes cubanos y venezolanos que estaban en las protestas ahora incluso la tesis era que como Piñera se fue a meter a Venezuela el régimen venezolano de inmediato le contestó poniéndole esta papita caliente claro esa era un poco la tesis que se construye pero hay un hecho que a mí me preocupa porque esto va dejando en evidencia puntos que tenemos que poner atención en Chile por ejemplo cuando nosotros mencionamos el viaje de Piñera a conversar con Uribe el propósito era replicar en Chile el modelo de Uribe el modelo político pero además en contacto con miembros de la inteligencia militar se construye esa tesis de la influencia de las FARC con las regiones mapuches nuestra particularmente la Araucanía como una especie de activismo pero lo que se pretendía era además articularlos para combatir juntos lo cual era meterse en el conflicto de las FARC gratuitamente porque no teníamos nada que hacer ahí y eso tampoco poco se evidenció hay documentos hay harta cooperación yo lo he podido ver muy por encima seguimos investigando y seguimos más de 300.000 correos en el caso de Colombia no es fácil buscar bucear la información y relacionarla pero si hay documentos que hablan de la cooperación militar entre Colombia y Chile pero hay hechos que están encima de la mesa digamos se publicaron cuando mataron a Camilo Catrillanca en el sur ese batallón ese cuerpo de carabineros había sido entrenado en Colombia bueno ¿cómo se llamaba? jungla el comando jungla comando jungla es preparado en Colombia exacto lo traen a Chile y se meten en lío con Catrillanca por eso digo lo que uno aprecia es que se revela que hay vínculos reales operando entre fuerzas armadas de un país y otro y también hay harta información nosotros vamos a hacer otra entrega yo creo de esta investigación pero hay mucha información respecto a la injerencia del comando sur el comando sur es un ala una rama del ejército de las fuerzas armadas de Estados Unidos que se relacionan y dan capacitación a distintos ejércitos en Latinoamérica Colombia efectivamente es su principal aliado pero también hay mucha cooperación del comando sur con Chile con Panamá y con la mayoría de los países de América Latina entonces ahí hay como se construyen como relaciones de confianza por ejemplo si uno mira los mails que se hackearon en Chile todos terminan en punto mil en Colombia también punto mil punto mil es uno de los primeros es como el punto com pero exclusivamente para asuntos militares militares de Estados Unidos que son los originales luego el punto mil se extendió a otros países de confianza de Estados Unidos todo en Latinoamérica Chile y Colombia están entre esos países que usan esa denominación en internet para enviar y recibir correo electrónico bueno recordemos que hay historia en esto con lo que se llamó la operación Cóndor en esa oportunidad Colombia no estaba pero los servicios de inteligencia de todas las dictaduras del cono sur desde Brasil hacia el cono sur o sea en realidad la mayor parte de América del Sur operaron los servicios de inteligencia para detener personas que eran sospechosas en un país de origen pero que vivían en otro país por ejemplo un chileno en Argentina o en Paraguay los espiaban por encargo los detenían incluso llegaron a desaparecer personas ese tipo de operaciones ha sido ampliamente denunciado y fue una de las razones por las cuales el juez Garzón detiene a Pinochet en Londres entonces estamos hablando de operaciones que hay que seguirles la pista por lo que puedan estar indicando no quiero ir más lejos de lo que los documentos hablan pero evidentemente que hay que poner atención como hipótesis que eso puede derivar algo más complejo ahora respecto a los temas de la Araucanía que fue el punto más sensible donde se llegó a operar un apoyo en tiempos más recientes ¿hay algunos documentos que estén hablando o dejando en evidencia el tipo de cooperación que hoy día se está produciendo entre Fuerzas Armadas de Colombia y Chile por ejemplo o determinados sectores de nuestro país? como te digo hay que seguir mirando esos documentos lo que yo sí vi en estos días hay mucha cooperación en términos un poco irónicos en términos de ciberseguridad y la preparación para la ciberguerra que en lenguaje militar como se refieren al tema del hackeo contra hackeo a las escuchas telefónicas etcétera pero digo que es irónico porque entre Colombia y Chile están capacitándose en conjunto el tema de ciberseguridad y ambos ambas fuerzas militares fueron hackeadas por un grupo de hackers que nadie sabe quiénes son y que le exponen documentos de alta seguridad de alta sensibilidad nacional en el caso de Chile nosotros publicamos un reportaje donde contamos como el tema se ha submarineado un poco pero hay archivos muy sensibles que siguen disponibles en internet para la seguridad nacional chilena está todo los nombres y cómo funcionan la operativa de los sistemas de comunicación secreta de la fuerza armada en el comando conjunto norte y en el comando conjunto austral en Magallanes y Aysén está todo el sistema de interceptación satelital que utiliza Chile en las fronteras también para escuchar conversaciones de sus pares de otros países fronterizos los nombres de quién ocupa y quién hace cada cosa en el estado mayor conjunto quiénes son la gente que trabaja en inteligencia están todos los informes de los agregados militares de Chile alrededor del mundo en el caso de Colombia lo mismo yo te contaba afuera pantalla que hay documentos que detallan las operaciones de inteligencia de los militares colombianos en su frontera con Venezuela y también en los enfrentamientos porque en Colombia tiene una tradición donde las fuerzas armadas se enfrentan por esta casi guerra civil con las guerrillas información de los blancos de interés que ellos están buscando cuáles son los agentes que hacen operaciones encubiertas en Colombia esa información está toda disponible en internet entonces también las fuerzas armadas del continente al menos de estos cinco países han quedado un poco en ridículo porque no se puede sancionar estamos conversando con Nicolás Sepúlveda de CIPER Chile que se dedican al periodismo e investigación revelando los nuevos antecedentes que vienen de las filtraciones de documentos de las fuerzas armadas de los mandos militares de varios países de América Latina y en este caso particularmente se está trabajando la beta Colombia donde se ve que están manejando mucha información de Chile mentiras verdaderas en un tema que parecía más simple al comienzo una simple debilidad de nuestros servicios de inteligencia que han sido permeados infiltrados por hackers que no tienen un origen muy claro aparentemente son de estas organizaciones que más bien quieren denunciar a quienes alteran el desarrollo de la naturaleza o los intereses de pueblos originarios tendría esa aparente orientación pero la verdad que de los hackeos hay de todo tipo desde crimen organizado a espionaje de estados a estados que van quedando en evidencia y en un momento sumamente delicado estamos conversando con Nicolás Sepulveda que ha estado trabajando en Ciper Chile estos documentos que están aparecidos y te quería consultar porque estamos en un escenario de una potencial nueva tipo de guerra fría tuve el distanciamiento entre Estados Unidos y Rusia con guerra en Ucrania y Europa y por otro lado se tensiona la relación de Estados Unidos menos China Irán y India también aparecen más bien cerca de China que de Estados Unidos o sea como que el mapa se puede configurar y eso hace que los servicios de inteligencia militar empiezan a reactivar sus cadenas de lealtad nosotros tenemos una larga tradición de dependencia con Estados Unidos lo que no lo juzgo como positivo o negativo solamente es el hecho hay indicios que esto pudiera estar llevando a que se reactive una política para alinear a los países de América del Sur frente a este eje que parece conformarse entre Rusia China India Irán y otros nosotros hemos revisado como te contaba documentos hackeados en Chile Perú y Colombia hasta el momento en esas tres bases de datos la colombiana es la más clara respecto a lo que tú planteas lo decíamos Colombia principal aliado estratégico en Latinoamérica de Estados Unidos hay efectivamente documentos donde se nota una preocupación de Estados Unidos una amenaza a su hegemonía China fundamentalmente por el tema económico en el caso peruano también vimos documentos donde hay preocupación desde los Estados Unidos por las inversiones de las empresas chinas en distintos países latinoamericanos esos son datos públicos muy fuerte en Perú en estos días sobre todo en puertos que nos están dejando entrepareces desplazados del mapa de Sudamericanos y en Centroamérica también bueno y en Argentina la empresa china en Chile también si antes en Chile la empresa española era la que construían la autopista hoy día buena parte de las constructoras son chinas en los documentos lo que uno puede ver en los documentos hackeados es que efectivamente hay una preocupación de Estados Unidos por ejemplo nosotros en el reportaje sobre los archivos de Colombia publicamos una apreciación de la inteligencia colombiana sobre el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y ahí también aparece la preocupación de la eventual influencia que podría estar teniendo China sobre El Salvador entonces efectivamente existe esa preocupación existe esa tensión y más aún en el caso de Colombia por la larga disputa y tensión que sostienen con Venezuela Venezuela si Colombia es el principal aliado estratégico de Estados Unidos Venezuela es mucho más cercano al eje China Rusia Irán de hecho en documentos lo planteamos en el reportaje en un documento de la inteligencia colombiana se cuentan detalles de la eventual cooperación militar que estarían teniendo China Rusia Irán en Venezuela se habla de que habrían agentes y equipos rusos operando en la frontera está todo ese detalle nosotros no quisimos publicar los detalles porque entendemos que eso puede poner en riesgo la seguridad de los países o de las fuerzas armadas de uno y otro bando digamos no era el objetivo nuestro revelar antecedentes que puedan no sé costarle la vida a alguien pero este es muy delicado y efectivamente aparece y se incluye ¿en qué sentido delicado sin que nos entregue detalles? aparecen los nombres los nombres de agentes los nombres de los sistemas que utilizan por ejemplo para interceptarse las comunicaciones aparecen las misiones de su de su los agregados militares los agregados militares por supuesto pero también tarea específica hay mucho de misiones y operaciones de inteligencia ¿y hay como agentes de identificación de agentes que operan en otros países? por ejemplo colombianos en Venezuela hay respecto a misiones de colombianos se habla de misiones encubiertas están sus datos está incluso el detalle de los gastos reservados que les pasan para financiar esas operaciones y efectivamente se habla de trayectos desde Colombia hacia otros países esa información está por eso es tan delicado y por eso también llama la atención que las fuerzas militares del continente se pasen esa información por un correo electrónico sí obviamente ha sido una ingenuidad imperdonable como se han expuesto pero para seguir esta línea de lo que a mí me preocupa es que el mundo se está tensionando se está nuevamente dividiendo en bloques y generalmente los que pagan las consecuencias son los países pequeños como le pasa a Ucrania ¿no es cierto? los grandes no se enfrentan directamente sino que se enfrentan pero en terceros países y por lo tanto nos puede terminar presionando para que hagamos una opción más en relación al bloque americano el bloque europeo el bloque asiático y dentro del Asia también hay bloque y subbloque porque también están cruzados digamos pero es evidente que se va generando un escenario complejo ahora lo que me llama la atención y no sé si han surgido documentos mucho celo en ver qué pasaba con Boric en Chile mucho celo lo que pasa en Perú de la inteligencia colombiana pero alguna vez se pusieron en la hipótesis de que iba a ganar Petro porque fíjate qué curioso están preocupados que si Boric gana puede llevar a Chile en una dirección que atente contra los intereses de Colombia pero resulta que hoy día tienen en Colombia un presidente que es aún más a la izquierda que Boric con pasado guerrillero ¿no? Gustavo Petro el M19 los documentos nosotros como te decía nos centramos en Chile vimos algunas apreciaciones de inteligencia respecto a las elecciones colombiana y Petro pero también hay que decir que Colombia nunca en su historia había tenido un presidente de izquierda Gaitán era lo más cercano que era más bien del partido liberal colombiano y lo bajaron rápido y lo bajaron rápidamente entonces Colombia efectivamente no hay tradición la izquierda no se ve como amenaza de llegar al poder por la vía electoral tendríamos que mirar con más detalle las apreciaciones de inteligencia que nosotros vimos eran resúmenes de lo que dijo o no dijo Petro también mucha preocupación respecto a la seguridad de los candidatos presidenciales incluido Petro estos son documentos entre 2020 y 2022 no vimos unas apreciaciones políticas como si en el caso de Boric de Chile no había una valoración respecto a los candidatos presidenciales colombianos los documentos que hemos visto hasta ahora puede que hayan otros documentos que no estén a la vista de nosotros pero en el caso de Chile el análisis era mucho más crítico con Boric que el análisis que hacían los militares colombianos internamente con Petro si a la otra la paradoja es que ellos veían el que ganaba Boric como que iba a debilitar la posición colombiana de manejar un eje más bien de derecha en América del Sur y hoy día Petro lleva la voz cantante en un proceso más bien de acercamiento a bloques o sea esto no es solamente presunción sino que ellos tienen un diseño que lo observan en los documentos donde dicen si gana Boric mayor razón si gana Petro podría producirse un abandono de estos acuerdos de Lima que impulsaron Duque y Piñera en su momento hacia nuevamente Puebla por ejemplo que lo ha impulsado el gobierno mexicano actual el presidente AMLO si esa preocupación estaba respecto a la correlación de fuerzas política en el continente el grupo Puebla los militares la inteligencia colombiana no solo los militares tenían también porque se renunciara con fuerza la UNASUR que fue el proyecto que se creó durante la primera oleada de gobiernos bolivarianos entre 2000 y 2010 Argentina Venezuela Bolivia estaban esos temores y por eso creían que un gobierno de Boric podía generar ese cambio que los perjudicara a ellos se quedaron cortos finalmente porque efectivamente ganó Petro ganó la izquierda en el mismo Colombia ganó la izquierda también en Perú Perú está muy complicado digamos pero efectivamente Perú es una apuesta de alto riesgo pero curioso que además ellos les preocupa claro por el carácter del gobierno peronista que el triunfo de Boric tuviese efectos de acercamiento hacia Argentina la verdad es que con los Kirchner tal acercamiento nunca se produjo más bien al revés hubo una permanente tensión entre Chile y los Kirchner pero en los gobiernos de la concertación exactamente en los gobiernos de la concertación con los Kirchner no conversaron mucho recordemos incluso el tema de la energía cuando nos cortaron de un día para otro el suministro energético y que con los años nos dio el beneficio de tener que buscar fuentes propias y estamos batiendo récord bueno y un tema más frígolo en su momento los Wikileaks no sé si te acuerdas tú que fue otra filtración se hablaba de la mala relación de la presidenta Cristina Kirchner con Bachelet y como la una la otra no había mucha valoración de la una no se querían mucho efectivamente pero ahora hay preocupación en los documentos que nosotros vimos en la inteligencia colombiana plantea que Chile efectivamente con Boric un triunfo de Boric puede acercarse ellos hablan de un eje argentino-boliviano también con el gobierno del MAS en Bolivia y los Kirchner en Argentina esa era su preocupación en el fondo la principal preocupación era que Colombia a su entender pudiera quedar aislada políticamente del resto del continente y que se perjudicara su economía pero también su posición estratégica a nivel político bueno ni contar Brasil supongo yo pero no sale no hemos hablado de eso no han estado ustedes detrás de Brasil pero evidente que un triunfo de Lula en Brasil sería catastrófico para esta tesis que están esbozando en sectores castrenses o sea se dice poco Alejandro pero esto fuera de la investigación que nosotros hicimos pero un triunfo de Lula en Brasil yo creo que sería el momento en toda la historia del continente donde tiene más gobiernos de izquierda yo no sé si Colombia nunca había tenido y al mismo tiempo habrían la izquierda gobernando la mayor cantidad de países bueno además si consideramos que Brasil por sí solo es un continente es un continente más de la mitad de la población de todos los demás la candidata que salió tercera en Brasil sacó más votos que el que ganó la elección presidencial en Chile un 4 y algo por ciento exactamente bueno te queremos agradecer ha sido una interesantísima conversación yo sé que ustedes están siguiendo la pista de estos documentos que están revelando elementos que nos ponen al día de algo que se nos puede complicar también en las relaciones internacionales así que hay que ponerles ojo muchas gracias Alejandro solo brevemente contarle a la gente que en CIPER que están en CIPER en una campaña si campaña permanente porque somos un medio de comunicación independiente que hacemos investigación la investigación es cara a hacer cuesta es lenta nos financiamos con el apoyo de nuestros lectores en CIPER Chile.cl slash socios pueden hacerse socios cooperar desde tres mil pesos mensuales tenemos una comunidad de socios que nos ha permitido pagar los sueldos contratar más periodistas y hacer más reportajes así que estamos muy agradecidos así que ¿cómo ellos ingresan a CIPER Chile.cl slash socios y se matriculan mensualmente con un apoyo lo que quieran ahí abajo ahí te estamos dando el dato Nicolás ha sido un agradable conversar contigo igualmente por el trabajo y a ustedes bueno cumplimos con nuestro deber de contarles la realidad no más pues si de repente alguien se siente incómodo así es la verdad incomoda y si no lo incomoda entonces ¿qué les parece la presentación? porque vamos a conversar hoy de la historia de Chile a propósito del libro La sonrisa de Gladys de su autor Ricardo Sandoval Richard Sandoval quien es colega nuestro así que le damos la bienvenida al programa y decirte que me lo tuve que leer de un solo tirón prácticamente gracias a nuestro editor que me dijo mañana el tema y la verdad que se lee fácil para los viejos como yo es casi revivir lo que tú mismo viviste igual ella tendría hoy 81 años pero ya falleció hace 16, 17 años pero ella es una protagonista de la segunda mitad del siglo XX y comienzos de este siglo protagonista activa quizás la figura más simbólica del partido comunista incluso me acabaría de decir y en sus funerales llegó gente de todos los colores políticos hasta Sebastián Piñera que ya estaba haciéndole hacer candidato presidencial y sintió que de alguna manera la gente había aceptado a Gladys Marín como parte del folclor la roja de todos decían algunos parafraseando con la selección chilena bueno hablemos de este libro primero Richard te quiero preguntar cómo surgió esto porque tiene detalles tan íntimos de su vida cómo los reporteaste te lo contaron cómo fue muy bien Alejandro buenas noches muchísimas gracias por la invitación a Mentiras Verdaderas y bueno es el libro que ha tenido una recepción muy muy bonita por parte de del público por parte de la gente a lo largo del país te cuento al fin de semana por ejemplo estuve en Chiloé Ancud Castro una recepción bellísima uno se va dando cuenta que en todo el país Gladys en algún momento estuvo ya sea como candidata o como parte del trabajo de reconstrucción del partido en clandestinidad pero este libro se construyó a partir de una investigación muy extensa una investigación periodística que yo me propuse poder llegar ojalá a todas las fuentes cercanas amistades círculo político o por ejemplo poder reconstruir lo que fue su exilio en Moscú que es una etapa para Gladys muy oscura para ella su exilio fue muy triste ella no recibió el trato que se podría suponer mucho más en Berlín en Alemania pero no sé si en Rusia a ella le gustaba mucho viajar en el sentido de poder viajar por el mundo denunciando las vejaciones los crímenes de lesa humanidad pero en Moscú ella encontraba un contraste muy grande con Chile porque ella era una mujer profundamente chilena y muy apegada a la tierra tú te habrás dado cuenta allí por ejemplo su relación con las araucarias con los árboles con Lonquimay y allá era pura nieve partamos un poco para un cierto orden cronológico para ir viendo cómo desarrolla su trama porque su trama es la historia de Chile en gran medida ella es una de las protagonistas junto a muchos otros no digo que sea la mejor figura y todo pero es una figura emblemática de este Chile lo primero que llama la atención en tu libro cómo era Gladys Marín que tenía loca a Julieta Campuzano y a los altos dirigentes del PC con su manera de ser no tenía nada de que ver no era una monja del PC claro que precisamente es la frase que usa Ernesto Tone que es otra de las fuentes a las que accedí ya que en la época de juventud de Ernesto Tone él fue dirigente ¿no es cierto? de la Jota y llegó convidado por Gladys de alguna manera y eso es lo que más deslumbraba de la figura de Gladys Gladys cuando asume la dirección de la Jota asume una juventud muy avejentada se podría decir y ella llega con un estilo muy quizás propio de la época más allá de las militancias y por ejemplo ella comienza a usar una minifalda una prenda que hoy día uno podría decir muy común y corriente pero en esa época claro los viejos comunistas que venían de las salitreras Ponte tú lo comentaban ¿cómo es posible? bueno Gladys logró después que todas las chiquillas de la Jota anduvieran también con su minifalda entonces era un estilo que cautivaba lo que va además de la mano con un aura que tenía Gladys Marín que le permitía llegar a todo tipo de gente por lo tanto eso explica que la Jota creció en decenas de miles de personas durante el tiempo en que ella la lidera coronándose todo esto en un acto masivo increíble que se hizo el año 72 en el Estadio Nacional en donde hubo un verdadero desfile con carros alegóricos de delegaciones de todo el país y eso es de alguna manera el símbolo de cómo Gladys influenció a la juventud chilena de una manera brutal tenían revistas programas estaban en el teatro un sello discográfico si exactamente fue una época bien singular la verdad que un liderazgo juvenil muy propio y muy autónomo porque los viejos no podían con ella es viejo tú lo mencionas también Julieta Campuzano una gran senadora del norte de Chile nadie puede negarlo pero era una señorona alta gordita usaba vestidos largos tiene que haberle parecido a la presidenta de la juventud la secretaria general de la juventud una cosa para ella desconcertante cómo se lo tuvieron que comer nomás porque con los resultados que obtenía la política obliga claro tuvieron que ir caminando de la mano con esta nueva forma de hacer política que se expresa en una infinidad de anécdotas por ejemplo cuando Gladys está asilada en la embajada esperando su la embajada de Holanda claro en la embajada de Holanda esperando viajar a Europa me comenta Marta Friis tremenda amiga personaje protagónico del libro quien se queda a cargo recordemos del vínculo de Gladys con los niños me comentaba cómo ella se las arreglaba para pasarle algunas cositas a Gladys cremas elementos de ese tipo o un par de pilchas que Gladys las tomó y las convirtió en un traje de baño por ejemplo para pasar el tiempo adentro de una embajada en donde todo lo que se recibía de afuera eran noticias muy tenebrosas se recibían encerrados prácticamente en los subterráneos durmiendo amontonado durmiendo amontonado en camarote así es y recibiendo noticias de muertes de compañeros o sea eso fue infinitamente doloroso también para Gladys Gladys siempre destacó por ser una mujer muy valiente que es algo increíble o sea como ella se arriesga a salir y entrar tres veces de Chile en clandestinidad y lo único que quería cuando estaba asilada era no estar asilada o sea para ella fue el partido le tuvo que prácticamente ordenar asilarse de la misma manera que cuando ella ya estaba en Moscú tuvieron que hacerse tuvo que hacerse una votación en el tercer intento en que Gladys insta para volver a Chile para que bueno ya Gladys vente vuelve porque Gladys lo único que quería era luchar por la democracia no podía permitir que sus compañeros murieran cayeran recordemos que en ese momento había un verdadero exterminio del partido comunista muy brutal lo que terminó con la vida de su esposo pero antes de saltar eso te quiero hacer una pregunta por la vida familiar porque ella cuidó mucho la vida familiar aparte como conoció a su marido Jorge me imagino que en activismo él era totalmente distinto a ella así es y los hijos también es algo súper interesante porque ellos mismos lo reconocen también Álvaro es muy parecido a la Gladys con su ímpetu con su personalidad en cambio Rodrigo más calmadito más de pronto reflexivo que se yo y claro Gladys se conoce con Jorge esta es una parte de la historia muy bonita también porque yo siempre digo que este libro se puede leer desde muchas formas como parte de la historia del partido incluso pero también es una increíble historia de amor trágica al final pero es una maravillosa historia de amor entre Gladys y Jorge Jorge viene desde la sexta región desde una posición con un padre profesional con varias hectáreas digamos se dedicaban a cultivo a agricultura y Gladys viene desde un lugar mucho más sencillo sin un padre ¿no es cierto? él decía que ella era como una cabra del monte una cabra del monte que él la estaba en el fondo así le decía a Jorge enseñando claro casi como que la estaba enseñando a comportarse en civilización por ejemplo Jorge Gladys antes de conocer a Jorge ella no usaba panties porque las panties eran algo yanqui prácticamente entonces cosas así van apareciendo y ellos que se conocen trabajando en la toma de la población la victoria mientras se está construyendo una escuelita para los niños allí entre pala chuzo barro cruzan miradas coquetean se enamoran perdidamente y luego construyen un matrimonio bellísimo en donde también un pololeado ella era le tenía cierta coquetería lo que no sé hoy día en los términos hay que ser cuidadoso pero en la época se habría hablado así era una mujer intensa con humor pero con un carácter muy fuerte esa mezcla ahora hay un momento en su vida que es singularmente dramático porque esta vida que tú tienes con sus hijos que era una vida normal de una clase media de la época termina abruptamente hay un día el del golpe de estado que entiendo que es la última vez que ella puede mirar a sus hijos estar con ellos porque después no los vuelve a ver y ocasionalmente por menos de minutos por muchos muchos años ¿cómo fue ese quiebre a partir del golpe con la familia? ese es el elemento más trágico de toda esta historia Gladys y Jorge con los niños tenían un hogar bellísimo en que recibían bueno Gladys invitaba a medio mundo a comer a cocinar a escuchar música pasaba Víctor Jara Payo Grondona dentro de esa casa Isabel Parra y de pronto todo eso un día se termina y es muy triste también porque Gladys tampoco nunca imaginó que esa mañana del 11 de septiembre cuando se despide de sus niños nunca se imaginó que iba a terminar tan abruptamente el sueño de la unidad popular ella pensaba y creía que se iba a cumplir lo que se conversaba al interior del partido que era defender al gobierno de la unidad cuando se produce el golpe obviamente el mismo día pasan a la clandestinidad Jorge lo tiene que hacer por un lado porque no pueden andar juntos por razones obvias ella lo hace por otro lado el partido los empieza a distribuir en casa de seguridad y los hijos quedan a cargo de los abuelos no sé si de ella o de él sí de ambos abuelos paternos correcto se encargan de los dos hijos y prácticamente los educan porque entiendo que Gladys son encuentros muy fugaces sin que ellos sepan claro o sea los hijos no la vuelven a ver a ella y ella los ve o por casualidad o porque eso de pasar frente a la casa con la esperanza que uno pase por la calle y nada más no puede detenerse siquiera ¿cómo se vivió eso? Tremendo o sea imagínate que pasen 14 años tener 10, 11 años como niños hacerte hombre y ver a tu mamá 14 años después o sea todo lo que ocurre sentimentalmente emocionalmente fue bastante duro y claro todo esto ellos se dejan de ver desde el día 11 y aquí quiero mencionar a Juan Carlos Arriagada quien era el encargado de organización de la Jota en esa época quien se encargó de llevar a Gladys a diferentes casas de seguridad y Gladys estuvo a punto de ser detenida o sea hay una escena increíble en la que ella está junto a una cama en un segundo piso y sube un militar y si no si él se hubiera agachado a mirar debajo de la cama detienen a Gladys lo salvó Gladys dice que ahí la salvó un angelito que era una guagua que estaba en una cuna y que se pone a llorar y a llorar y a llorar y allí baja el militar y gracias a eso ella se salva ahora eso el capítulo entiendo ocurre cuando porque ella está en la clandestinidad como hasta diciembre ahí la tienen que sacar del país porque además compromete mucha infraestructura de partido para poderla mover de un lado a otro y lo otro que hay que también ser comprensible mucha gente de confianza recibía personas para ocultarla pero cuando aparecía Gladys Marín que estaba entre los más buscados de Chile y aquel que lo pillaran dándole cobijo era la muerte segura hay que ponerse en esa situación también era un espanto y lo primero que pedían que por favor en el fondo se quedara esa noche pero que tenía que irse por eso que la sacan de Chile ya casi que no la querían recibir y bueno Gladys entiende que tiene que asilarse cuando comprende que no solamente se pone en riesgo a ella pone en riesgo a su familia a Jorge y a los compañeros que comienzan a temer cuando la tienen que alojar entonces ahí es cuando ella toma la decisión de irse a la embajada y aquí se dan algunos momentos que están descritos en el libro que para mí son de los más sencillos cuando ella se pone de acuerdo con Jorge para simplemente saludarse en una vereda y lo único que pueden decirse es hola y esa es la última vez que cruzan palabras ni siquiera se pueden tocar ni conversar cuando ella sale el exilio no lo ve más no lo ve más hasta que se entera en el año 76 de su detención estando en Costa Rica en una sala pronta para salir a hablar frente a la asamblea general de los diputados y diputadas y llega un fax y ella no lo cree dice no Jorge no puede caer llega un segundo fax confirmando la situación y cae toda la dirección del PSG claro cae la primera de las dos direcciones de caso conferencia él desaparece en colonia en el contexto de la casa particularmente en calle conferencia y luego bueno en ese momento en Costa Rica ella sale a dar el discurso pese a saber que ella va preparada para hablar por las víctimas de otras familias y ahora también tiene que considerarse a ella una familia víctima de los crímenes de la humanidad después ella vuelve a Moscú donde la recibe Rosa Hernández y ahí para mí se da uno de los momentos más mágicos del libro ya que gracias a esa entrevista que pude obtener con Rosa Hernández quien es la secretaria que la acompaña durante todo el exilio en Moscú supe qué pasa cuando ella vuelve hay un poema de Constantín Simonov famoso poeta ruso que al final nunca lo conoció personalmente prefiero que lean el libro y descubran no, descubran ustedes descubran si Gladys conoce o no a Constantín Simonov y por qué es tan importante porque Constantín Simonov escribe un poema en la época de la Segunda Guerra Mundial para las mujeres de los soldados soviéticos que se llama Espérame no hagas tal de olvidarme porque si tú me olvidas yo desapareceré entonces ella recibe ese poema escrito de puño y letra de Jorge desde el exilio en Chile lo recibe en Moscú y luego cuando desaparece Jorge ella dice yo tengo que conocer a este poeta bueno quizás porque al conocer a ese poeta ella logrará de alguna forma extender el amor extender la existencia de Jorge a través de mirar a los ojos de tocarle las manos a un poeta para mí eso es lo más increíble que tiene el libro ahora ella insistió siempre en el retorno a los pocos años vuelve lo que es una parte que es insólita una persona tan buscada y que por tantos años vive en Chile pero vamos por parte porque pasan muchas cosas interesantes ella regresa a Chile por la frontera con Argentina obviamente por tierra y viene con una argentina así es ahí se produce mucho apoyo una vez más de argentinos a chilenos que vienen caídos en desgracia para ayudarlos a volver a Chile pero para poder volver hubo que hacer muchas cosas ¿cómo se preparó el regreso de ella? eso bueno recién yo yo escuchaba la conversación que tenían con Nicolás en donde se recordaban los tiempos de Operación Cóndor de esas colaboraciones de ejércitos sudamericanos y tristemente para el regreso de Gladys cayeron vidas cayeron compañeros hay toda una operación que se debe hacer primero en términos económicos también en términos logísticos cae un matrimonio argentino que colabora con Gladys caen chilenos también y Gladys finalmente logra volver pero ella lo dice cuando reflexiona años después que sin la colaboración del pueblo argentino ella no hubiese podido regresar a Chile ella viene en un bus con sus dientes limados porque en esa imagen que está apareciendo ahora en pantalla Gladys joven y que es la que sale en el libro también ella tiene unos dientes más largos y ella para volver a Chile sacrifica partes de su cuerpo o sea se lima los dientes se saca la vesícula para de esa forma impedir una emergencia que la llevara a un hospital y que la descubrieran y bueno viene toda camuflada en un bus se opera la cara se hace alguna intervención en los pómulos porque también el rostro cambia en Gladys y además de eso ella permanentemente de pronto va ocupando también unas especies de prótesis para ir cambiando la apariencia de su peso a veces usa unas argollas de colores que le tapan todo el antebrazo que no tienen nada que ver con su estilo y las pelucas de todo tipo también entonces así es como Gladys pasa desde Argentina a Chile y no es la única vez después lo vuelve a hacer dos veces y es uno queda impactado por el arrojo que ella tiene permanentemente bueno ella mientras está en Chile en cualquier momento puede caer presa denunciada porque hubo también gente que fue bueno detenida y soltó información que causó mucho daño al partido comunitario un periodo que el partido comunitario está casi exterminado por los servicios de inteligencia entiendo y a pesar de eso ella logra sobrevivir y se queda eso para mí también es algo muy digno de valorar de Gladys a nivel político porque a Gladys se le valora en muchos sentidos lo simbólico lo de su personalidad este sinónimo de consecuencia de lucha permanente pero ella cumple un rol fundamental para que el partido no desaparezca a fines de los años 70 hay todo un sistema de delaciones que es el que lleva a que caigan dos direcciones y Gladys por eso es tan insistente en volver a Chile porque sabe que el partido está en el suelo y la primera tarea que se tiene primero se hace con organización solamente en Santiago es comenzar a generar otra vez vínculos cortar con cierta gente que estuvo de alguna manera vinculada con las delaciones y organizarse de una manera tal a nivel logístico a nivel de operar efectivamente en clandestinidad bueno eso lleva a que hasta el día de hoy muchos militantes comunistas sigan siendo muy herméticos por ejemplo o que se sigan nombrando por su chapa uno puede conocer a una persona toda la vida un militante comunista y lo nombra como Carlos y nunca se llamó Carlos y eso es porque quedó una forma cultural también ahora Gladys en una entrevista Raquel Correa habla como de la dama de hierro porque era muy correcta muy cálida pero a su vez muy firme y eso le llamó la atención a este gran premio nacional de periodismo Raquel Correa que la entrevistó ya cuando estábamos volviendo a la democracia año 92 claro ella en un momento es una de las principales ideologas de la creación del frente patriótico Manuel Rodríguez y la política popular de masas o rebelión popular de masas que no necesariamente es vía militar pero es usar todos los recursos para salvar no solo al partido sino para luchar por la democracia ella asumió alguna vez las consecuencias que eso tuvo porque aisló al partido comunista mucho tiempo bueno ese es otro elemento central también en la vida de Gladys sin el liderazgo de Gladys el partido jamás hubiese llegado a la creación del frente y esto es súper también interesante porque claro mucha gente de pronto puede creer que Gladys es como comillas del área más ultra izquierda en la época no es cierto que probablemente lo era o estaba en el espacio más a la izquierda de toda la lucha contra la dictadura pero la historia política de Gladys no es necesariamente de esa inclinación por ejemplo en la época de la unidad popular Gladys era muy fiel al comportamiento del partido comunista que era el partido de alguna forma moderado dentro de un gobierno respaldado por fuerzas que eran mucho más intensas hacia no te puedo dejar porque no se está pillando el tiempo pero hay algunas cosas que me interesan más del humano yo leí tu libro desde la perspectiva más humana de alguien que vive una vida tan intensa porque el juicio político hacia lo que fue el frente el quiebre del frente en fin pero ella cuando regresa a la porque vivió en clandestinidad por años en Chile nadie casi nadie sabía eran muy pocos y aparece en un acto simbólico donde los hijos casi mueren de infarto ¿cómo fue eso? eso es algo muy bello porque yo cuando entrevisto a personas que fueron testigos de ese regreso de Gladys a la vida pública en el estadio Santa Laura a inicios del año 1990 a todo el mundo dicen otra vez se me vuelven a parar los pelos imagínate un partido que en ese acto todavía no es la legalidad no es un partido no es un partido legal porque todavía estamos en la época de la dictadura faltan días para que asuma Patricio Elwin a quien por quien vota el partido comunista y de repente aparece Gladys Marín presentada por Miguel Dabañino gran hombre de radio y con un discurso Santa Laura y con un discurso increíble señala que aquí el partido comunista vuelve a salir a la legalidad intentaron aniquinar y en una frase ella sus hijos no sabían que estaban en Chile claro o sea mientras ella dice intentaron aniquinar larnos mientras ella dice nos intentaron exterminar los hijos la ven después de haberse reencontrado en Bariloche el año 87 y quedan impactados también se les paran los celos y dicen cómo es posible que lo haga cómo es posible que otra vez además vuelva a desafiar a la dictadura en sus últimos días y nunca la pudo atrapar la dictadura y una pregunta ya de cierre breve qué quedó de esta imagen de Gladys Marín para la izquierda chilena no sólo para el PC porque ella es una figura que es para todos no hay chileno que no la conozca para bien o para mal pueden ser partidarios distractores simpatizantes no poderla ver pero lo cierto es que nadie puede ignorar que existió y que tuvo un rol relevante en la política chilena brevemente qué queda como señal histórica como señal histórica Gladys en la época de los 90 fue quizás la que más empujó para que la izquierda se abriera más allá del partido comunista para que se generara un bloque amplio para que se pudiera llegar en algún momento a pensar en una coalición de izquierda que incorporara otros elementos ella fue la que permitió por ejemplo que el cura Pizarro fuera candidato el año 93 cuando todo el mundo en el partido pensaba que ella tenía que ser la candidata y ella en un acto de generosidad dice no porque el partido hay que abrirlo hay que convidar al pueblo a sentirse partícipe de la izquierda más allá del partido comunista bueno finalmente yo quiero señalar me llamó la atención para cerrar la conversación por lo peor tiempo el simbolismo que tuvo ella con la protesta social el estallido social vuelve a aparecer su rostro grande de alguna manera encontraron en ella muchos de los que participaron los más politizados probablemente un símbolo de la rebelión bueno este es tu libro donde se consigue Editorial Planeta así es en Busca Libre por internet en todas las cadenas de librería y también librerías independientes perfecto muchas gracias Richard Sandoval La sonrisa de Gladys no tiene el propósito que más que usted conozca la historia sepa de este personaje se formará su opinión pero es un libro que tiene mucha emocionalidad y mucha cosa humana no solo política pero tiene buen enfoque político así que es un libro que yo se lo recomiendo de todas maneras nos vamos se acaba por hoy Tiras Verdaderas mañana estamos de vuelta con otros entrevistados otros temas un abrazo a ustedes a ellas y ellos que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima